¿Sabías que todas las hormigas juntas pesan más que toda la humanidad? Biológicamente hablando, las hormigas forman una sociedad perfecta, conviven de todas las edades, desde huevos hasta adultas, se dividen el trabajo para llevar adelante a la colonia, y cuidan a sus crías. Algunas son granjeras, otras agricultoras, otras guerreras, y hasta hay esclavizadoras. En el mundo habitan 10.000 billones de hormigas, y la mayoría son hembras. Las hormigas se encuentran en casi todas partes, desiertos, selvas, montañas y, por supuesto, en nuestras casas. Habitan la Tierra desde hace unos 100 millones de años, 99,8 millones antes que nosotros. Hablamos, por supuesto, de las hormigas. Insectos exitosos desde la perspectiva de la evolución, las diferentes especies construyen sus nidos bajo tierra, en árboles, entre hojas unidas. Incluso, algunas, como las legionarias africanas, son nómades, y forman nidos temporales, enganchándose unas con otras. Su alimentación también es variada, las hay carnívoras y herbívoras, unas consumen hongos cultivados por ellas mismas y otras prefieren las excreciones azucaradas de ciertos pulgones, a los que cuidan como dedicadas pastoras. Uno de los aspectos más sorprendentes de las hormigas, y que les permite actuar coordinadamente ante una enorme variedad de sucesos y necesidades, es su forma de comunicación. Ella consiste fundamentalmente en mensajes químicos. Las glándulas exocrinas, que secretan sustancias hacia el exterior de estos insectos producen diferentes feromonas, muchas de las cuales comunican información muy específica, de reclutamiento, para buscar alimento, de alarma, para defensa y protección, sexuales, para el apareamiento, marcadores de territorio y de miembros de una misma colonia, para el reconocimiento. Incluso, existe una feromonas funeraria, que secreta una hormiga cuando muere, y les indica a sus hermanas que deben llevarla al lugar de los desperdicios. Las feromonas no son como mensajes escritos, ya que desaparecen por evaporación. Si una hormiga quiere transmitir un mensaje por más tiempo, por ejemplo, el camino a un alimento, debe repetirlo, secretando constantemente la sustancia correspondiente.